Los estudios sobre la neurofauna son relativamente nuevos en la región de Aysén. De a poco ha ido aumentando la información sobre la distribución y ecología de estos primeros vertebrados que colonizaron la Tierra hace más de 300 millones de años atrás, y que depende del agua o ambientes muy húmedos tanto para la cópula, puesta de huevos, como el desarrollo de los ranacuajos. Por varios meses el biólogo Víctor Raimilla ha realizado un histórico registro e identificación de la neurofauna en Aysén. El panorama nacional no es distinto al internacional, encontrando a gran número de ellas en algún estado avanzado de amenaza y riesgo de extinción. En prospecciones nocturnas, momentos en que estos anfibios tienen una mayor actividad, se realiza la captura de ranas y sapos, para así poder medir, analizar e identificar la especie sin generarles mayor estrés. Las características de este mundo sorprendente, no solo por su belleza, sino por la variabilidad de formas de vida, o por su fuerte dependencia del medio acuático, los convierte en un grupo extremadamente sensible a la contaminación y degradación ambiental. En Chile el riesgo de extinción afecta a más del 57% de las especies. Los factores más importantes que influyen en esta situación son la destrucción del hábitat. Para el biólogo es de suma importancia que una vez realizada la captura, relocalizar cada especie sana y salva en sus respectivos nichos ecológicos. Al ser las primeras especies en colonizar la tierra, poseen una alta dependencia al medio acuático. Poseen reproducción indirecta, esto quiere decir que pasan de etapa huevo a una etapa larval, y posteriormente a un adulto, y tanto la etapa huevo como la larval dependen mucho del medio acuático. Por tanto, siguen teniendo un fuerte arraigo o dependencia al medio acuático. Esto también los hace muy frágiles frente a la pérdida del recurso agua, tanto pérdida como contaminación del agua. En Chile se han identificado 64 especies de anuros, 16 de ellas en la región de Aysén. Los anfibios conforman en nuestros días uno de los grupos de vertebrados más amenazados por efecto antrópico. El conocimiento disponible sobre la distribución geográfica y abundancia en la región de Aysén aún está en proceso de construcción. Según la red chilena de herpetología, en el año 1997 en la localidad de Melimoyo, contaba con una abundante población de ranitas de Darwin. Pero en el año 2009 ya no se encontró ningún ejemplar. A la fecha, no es claro cuáles serían los factores de esta declinación.